El conquistador Aquí está nuevamente en mi corazón Guantí de Chaca Tu chidito del amor Con el brillante del rejito Las tigachuras Porque estoy llorando Si tu no me quieres Porque estoy sufriendo Si tu no me amas Si tu me quisieras Estarías conmigo Si tu me amarías Me confundirías Si tu me amarías Me confundirías Nunca me has querido Nunca me has amado Tú solo jugabas A mi sentimiento Acaso soy tuyo Pero no estoy llorando Ahora me di cuenta A tu no vales nada Ahora me di cuenta A tu no vales nada Porque estoy llorando Si tu nunca me has amado Si tu nunca me has querido Hay corazón ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están los solteros? Con las manos arriba Nunca me has querido Nunca me has querido No importa No importa Aunque no me amas Aunque no me amas Me buscaré Un amor sincero Es mejor que tú Una chica que tú no me has querido Una chica enamorada ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros? Mira cómo bailan Mira cómo goza Mira cómo bailan Mira cómo goza Así, así Sí, señor Para mi amigo Enric Alipio Sonto Siempre por Juliaca Tú no bailas Así, 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 sí, sí Que yo siento que pensando que estaré cantando Por esta chola sin vergüenza que no vale nada Que yo siento que pensando que estaré cantando Por esta chola sin vergüenza que no vale nada Para el amigo de los amigos Benito Quispe La señora Sandra Mamani Siempre por Radio Sucupana Sándero Gracias por su gente Tiene el apoyo Cultivando nuestro pueblo nacional Sí, señor